Después de casi cuatro años y seis exitosas temporadas, Dauto Navi tiene por fin su película. Se trata de un regalo ante la petición incansable de los fans y contará una historia que elevará a sus personajes a lo más alto de la aristocracia con la visita de la familia real. Sin embargo, y a diferencia de la versión televisiva, la cinta vira hacia la comedia en un intento de abrirse a otro tipo de público y gracias a una Maggie Smith que se convierte en el centro absoluto de atención con su sarcástica Violet, matriarca del clan. Dauto Navi concentra en sus 52 episodios numerosas tramas y personajes, lo que planteó el reto de conseguir una solvente historia coral en tan solo dos horas. Además de sus personajes habituales, la versión cinematográfica ha incluido nuevos personajes interpretados por Imelda Staunton, Tappens Middleton, Kate Phillips, Simon Jones y Geraldine James, entre otros.